Gran fiesta mexicana en Toronto, por primera vez en Canadá, Montex de Durango, en un superconcierto, este viernes 18 de julio, Oso Rivera y su norteña banda, Saúl Torres y su banda, Montex de Durango, en el Tibetan Canemian Cultural Center, 40 Titan Road, esquina con East Linton, ¡A ver un grito mexicano! Y para seguir con el reventón, celebremos el quinto aniversario de la fiesta mexicana en la región de Niágara, con Montex de Durango, y el baile espectacular con los hijos de Tuca, este 19 de julio, en el Uniform Local 199, 124 Bounty Road, San Catherine Info, 416-949-9809, o 905-324-0858, Montex de Durango, Por primera vez en Canadá, viernes 18 en Toronto, y sábado 19 de julio, en San Catherine, presenta Yannes Productions y Boniche Enterprises